Soy floja, mantenida, no trabajo, no hago nada, no tengo aspiraciones, mucho menos metas. Es todo lo que siempre piensan de las amas de casa. Y sí, yo soy una ama de casa, feliz y enamorada de mi familia. Soy mamá de cuatro, bueno, cinco con mi esposo porque realmente parece otro niño, ¿verdad? El día de hoy está nublado, mucha lluvia. Noche pasé no tan buena noche porque mi bebé tenía gripita, entonces estuvimos despertando a lo largo de toda la madrugada. Estoy un poco agotada, pero con toda la actitud y el positivismo para inspirarte y motivarte por si tú estás pasando por estos momentos. Recuerda que todos tenemos problemas, unos más grandes, otros más pequeños, pero al final del día verás cómo todo se soluciona. Sin duda alguna, miren cómo en los brazos de mamá todo se soluciona, ¿verdad? Ya le di de comer, lo arrullé y estuve abrazándolo, se quedó dormidito. Él va a tardar dormido dos horas. En estas dos horas yo tengo que avanzar rápidamente porque tengo que hacer la comida, ir por las niñas todavía a la escuela. No sé si a ti te pasa, pero si uno no comienza temprano los quehaceres del hogar, créanme que ya para la una a las dos de la tarde se va el tiempo súper rápido. Y también me gusta estar reciclando estos materiales de cartón, aluminio, vidrio. Me gusta colaborar un poquito con el medio ambiente, cuidando el planeta, que es donde vivimos, donde es nuestro hogar también. Y bueno, belleza, retomando con el tema de las amas de casa, mis respetos y admiración para todas esas mamis que se quedan en el hogar a desempeñar este gran trabajo que no es remunerado, no nos pagan más que a veces con ofensas, malos comentarios como el típico, pero es que no haces nada todo el día en la casa, más en fin. Ese es otro tema que otro día seguimos hablando. Bueno, belleza, gracias por haberme acompañado hasta este momento. Estaré colocando dos o tres decoraciones aquí en mi hogar, esperando que sean de tu agrado. Cualquier pregunta o sugerencia no dudes en dejármela por aquí en un mensajito. Te mando besos y bendiciones. Y un fuerte abrazo para esas hermosas amas de casa.